Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta fue asesinada a balazos por dos sujetos que se dieron a la fuga en otra moto de color negro. Es la octava mujer asesinada durante este mes de noviembre en esta ciudad de Zamora. El hecho violento se registró aproximadamente durante la tarde del martes anterior sobre la calle Adolfo López Mateos entre la avenida Juárez y la calle Libertad Lamarque de la colonia Gidal Norte, donde vecinos de la zona al escuchar las detonaciones solicitaron ayuda de las autoridades. Minutos después, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán, al igual que los paramédicos de rescate y salvamento, siendo estos últimos quienes confirmaron la muerte de la fémina. Al momento, la oroxisa está sin identificar. Solo se pudo observar que vestió un pantalón de mezclilla color azul claro, sueter de color rojo y tenis color beige, misma que viajaba en una motocicleta de la marca itálica tipo AT110 color azul, sin placa modelo 2021. Personal de la Unidad Circios Periciales y Escena del Crimen arribó al área de intervención y tras realizar las actuaciones de rigor, embalaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Asimismo, trasladaron el cadáver a la morgue local para los estudios de ley y en espera de que sea identificada, informó para Red 113, Luzma Cervantes.